Bien, vámonos ¡Granada lanzada! Uh, para, el tren va a romper el helicóptero Ahora ¡Ah! ¡Listo! ¡Dejare munición por aquí! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡No! ¡Se lo lleva! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! Contra 1, el enemigo está en alerta máxima Procedando a... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ahí cayó, ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Ahí cayó! ¡Se encuentra, Auxilio! ¡Ay, malita! ¡Todo buenísimo! ¡Todo buenísimo! ¡Todo buenísimo! ¡Todo buenísimo! ¡Me está disparando! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡ Auxilio! ¡Ay! ¡No puedo pasar! ¡Ay! ¡Que bien! ¿Nos llamaron gringo acaso? ¡No, no, no! ¡Ata, no! ¡Jaja!